Muy buenos días. Primero, estamos el día de hoy en la clase de expresión artística. Hoy vamos a realizar un ejercicio muy bonito en el cuaderno o la hoja que ustedes tengan a la mano. Lo primero que vamos a hacer todos es imaginar que esta hoja que están viendo en pantalla es la hoja de tu cuaderno. Necesito una hoja en blanco, que no tenga nada. En blanco. Exacto. Muy bien, muy bien. En blanco. Lo segundo es dibujar la siguiente manzana. Esta manzana la vamos a dibujar en el cuaderno todos. Vamos, pues, vamos, pues, por favor, chicos. Para lo que voy a hacer, ¿sí? Por favor. Aquí van todos, chicos. Hacen tres líneas hacia el lado derecho. Miren. Tres. Una, dos y tres. Pueden estar medio juntas, medio separadas, todos, haciéndoles todos. Y hacemos otras tres líneas del otro lado. Uno, dos, tres. ¿Sí? Tres líneas por allá, tres líneas por acá. Vamos, pues, corazones. Por favor. La pantalla de la misma no se raya. Bien, mis amores. Les agradezco muchísimo la paciencia por los inconvenientes, pero ya vamos a continuar. Vean. La vez pasada estábamos hablando acerca del tecelado. Tecelado. El tecelado es cuando está una figura pintada de diferentes colores. Van a venir ustedes con el pincel, y si no tienen pincel, con el dedo, y si no tienen dedo, porque no tienen témperas, con crayones. Y van a pintar de diferente color cada cuadrito, cada cuadrito. Por ejemplo, yo tengo la témpera color amarilla. Voy a venir yo, y voy a pintar de amarillo el primer cuadrito. Miren. El primer cuadrito. El primer. El primer cuadrito. ¿Sí? Yo lo estoy pintando de amarillo, pero si tú no tienes amarillo, no importa. Tú utiliza los crayones que tengas en tu casa. Ay, aquí me salió un poco. Tú utiliza los crayones que tienes en casa. Entonces, vean, pues, vienen ustedes, y van a empezar a pintar solo el primer cuadrito de ese color. Cada cuadrito tiene que ir de un color distinto. Por eso les pedí que tuvieran agua, porque al momento de que ustedes quieran cambiar de color, mojan un poquito el pincel, luego lo secan con el trapito, y siguen con otro color. Toda la manzana tiene que estar de diferentes colores. Imagínense que yo ahorita tengo la témpera verde, entonces vengo yo, y voy a pintar de verde el otro cuadrito. Cada cuadrito va de diferente color. Cada uno. Miren, cada cuadrito de diferente color. Con témpera. Si tú no tienes témpera, entonces con crayones o marcadores. Los nenes que no logren terminar, y nada más lo muestran, me mandan fotos. Y los que sí logran terminar, me lo van a mostrar por acá. Ahora, la hoja sí puede ir pintada de verde, igual el tallo de verde, porque lo de arriba va a ir del mismo color. Lo que va a ir de colores es la parte de abajo. ¿De acuerdo? Pueden empezar, por favor, tengan mucho orden con las témperas. Ustedes ya son niños súper inteligentes, que comprenden que no hay que hacer desorden, ¿sí? Vamos, pues primero, cada cuadrito es de diferente color, con témperas. Si no hay témperas, con crayones o marcadores.